El comunicador y precandidato por el PRM, alcalde de Matanzas, anunció que en los próximos días se estarán anunciando los acuerdos a los que se ha incurrido para que ese municipio lleve una boleta consensuada en cuanto al plano municipal se refiere. Estamos trabajando dentro de lo que son las aspiraciones a la alcaldía por el municipio de Matanzas, no ya solo como Rudy Díaz, sino que estamos trabajando directamente con el partido. Hay unos anuncios, más adelante los estaremos dando de los acuerdos a los que hemos llegado para que el municipio de Matanzas lleve una boleta consensuada en cuanto al plano municipal se refiere. Entiéndase en cuanto a candidato a alcaldía y en cuanto a los candidatos a regidores también que queremos llevar para que sea una boleta consolidada, bien estructurada y que nos garantice el triunfo en el municipio de Matanzas el próximo febrero 24 en la reconquista del ayuntamiento municipal.